Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal, soy Nando Bueno, vamos a jugar primero a este, a la primera parte de Creepy Tale Porque ha salido ayer mismo, salió la tercera parte Y ostras, yo no he jugado al primero ni al segundo, pues vamos a ello Ah, coge Z, ¿es mudo? Ah, quiero derecha Z Ah, vamos a coger Z, buenas animaciones Aquí no hay más Sí, ya voy, ya voy, ah, aquí hay más Oletus Joder, una mariposica Que brilla, nada ¿Se puede correr más o...? No sé exactamente de qué es, yo pensaba que era point and click Aventura gráfica Uy, un fantasma ahí en el fondo Lo he visto, he visto un fantasma ahí en el fondo Mira, 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 lo habéis visto ahí a la izquierda, detrás de un árbol ¿Y ahora qué? ¡Motado! ¡Pues madre, qué pincho! Coge las setas, coge las setas, coge las setas Setas lo primero ¿Solo una? Es así un poquillo de terror para... para todos, para todos Terror para todos No creo que sea sangriento ni nada por el estilo Anda, les atreve a picar a la puta Tío, lo ha pillado Vale Esa y error Aquí está claro que no tengo que hacer eso Cuatro, ya sabéis que hacer eso ¡Eso es jefe! Ah, lo he puesto ahí Tío, me tengo que esconder que ahora vendrá el bicho Hostia, se desliza, no se mueve Hola ¡Hola! Mira tú, la mariposa ¡Ares un pellejo sin vida! ¿Qué hay? ¿No se coge nada? Vale He cogido Que ha hecho el hueso o algo así Vamos a utilizar las cosas He puesto de pata de silla Ah, para coger la llave Vale, ahora lo he visto Está bien No os pueden dar click Pero casi, como si lo fuera ¿Pero qué es esto? ¿Va a la puerta a la parte de atrás? ¿O a otro mundo distinto? ¿Qué es el fantasma? Es como flashpoint esto ¿Qué hay aquí? Esto es una trampa, ¿no? ¡Oh! No me esperaba yo esto No me esperaba yo que hubiera nada de sangre Esto hay que empujarlo ¿Qué se puede? Así no me hace culpa No hay nada No hay nada que me sirva ¿Pues a este tampoco? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? No pasa nada No pasa nada Está, que viene Hola, que me come la cara Ostras, no empecé a llorar Espérame que fuera así de Saca de terror Más para críos Vale, hay que cogerlos En vez de chafarlos Hay que cogerlos Vale Ya para subir, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué dices? No entiendo ¿Qué es eso? ¿Necesita regarla o algo? Necesita levantarla con algo ¿Con la X? No Hola Ya, que viene bicho, tío Se ha caído Se ha pegado un piñazo Pero aquí no puede pasar ¿Cómo se ha caído? ¿Se ha matado? Vamos a ver, hombre ¿Dónde está? Ah, se ha caído la hoja esa ¿Qué puede ver? ¿Está vivo? Se ha ido dormido Ha desaparecido Tenemos que ir a la izquierda Pues esto Ahora eran movedizas Como en las películas Entonces aquí ¿Qué hay que hacer? Aquí no podemos pasar Ya nos calaremos Nos saltaremos Intenta coger la hoja No me ha hecho ni caso ¿Qué es el hueso este? Hola Pues amarrada Yo creo que no tenía que cogerlas Ahora Hostia, está el bicho ahí Se ha asustado Ahí es donde vivías Toma Se ha asustado el bichito Ven aquí, hombre Ven, que yo te ayudo Ven ¿Quieres comer o no? Pero ya no tengo las flores Uy, madre mía Ah, vale Tendría que coger los tablones Vale, ahora sí ¡Ay! ¡Ay! Que a veces hay que utilizar La materia gris Si no Hasta el final ¿Que me llevo un madero? Está un poco chepado el chaval ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Pero estaba marcada Esta tabla Hola 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 ¿Qué hay que hacer el ruido? Pues vaya así Me voy a treilizando Una mariposa de esas Es que parece que en esta madera hay algo Pero no sé No tengo que correr más Parece que hay algo aquí debajo A lo mejor con el peso Más rápido No, mira, no me pille No sé si hago ella Me indica ahora Muy bien ¿Y ahora qué? Ahora adelanto ¿Le paro este? Vale Muy bien, no me había fijado en esto Mira que hay pocas cosas en el de esto Mira, es como una palanca Ostras, qué guay Pues bueno, pues vamos a darle No, no, no es así Debe ser para la vuelta A ver, con cuidado de no adelantarlo Porque... Uy, casi se cae Qué burro eres Un fantasma un poco burro Alá, cagar ¿Qué? Mariposita de la guaya A ver si como te pille Voy a aplastar ¿Eso puede pillar? Puta, mira ¿Qué te queda? Grendling Que era un Grendling El lado oscuro del bosque Qué bicho ahí ¿Qué pasa, tío? Hola No dice nada Madre un caos Tiene miedo Se mete abajo la cama Qué gracioso el bicho No puedo coger nada Cogí una olla No sé ¿Qué voy a hacer con esto? No puedo subir Ah, la tengo que sacar aquí Hace un cocido Cachillo con esto Le vamos a hacer un cocidillo Ah, no No podemos salir Con ella Ah, me he pillado esto ¿Esto es sata? Ah, sí ¿Pantasma? Ah, hay que poner el cubo Mejor agua Mejor agua Cociidito madribeño Me voy a hacer Te escondas, no te escondas ¿Qué hago esto? ¿Qué hago esto? Hace un sacrificio Hacer un sacrificio A ver, el cubo ya no lo utiliza más La X no sirve para nada No, no lo sé, tío Qué pillado Qué pillado Vamos a ir apretando la X todo el rato Si es que con la X se hace todo Con la X no Con la Z Bueno, no se la lleva la olla No se va para atrás A lo mejor encontramos agua atrás Esto ya no va Esto ya no va Bueno, nada más Se coge alguna Z o algo ¿Qué he cogido? ¿Zetas? No sé No sé No sé, tío No sé si sean venenosas Mejor es para vener a monstruos ¿Qué es esto de aquí? Un botón Un chavalín Se han llevado para allá El botón no sirve para nada Yo me lo pondría abajo ¡Ah! He estado al tanto de lo que se De lo que hay en el escenario Ah, mira ¿Qué es eso? ¿Carbón? Carbón Vale A lo mejor ahora sí que podemos utilizar alguna olla Necesita fuego, candela Mira ¡Hala! Para saltar ¡Qué gracioso! Aquí, bonito ¿Qué he cogido? Una aguja Aquí, bicho Salto encima Vale, bueno ¿Como era esa? La podemos coger No No Aquí no creo que podamos coger nada ya. Bueno, vamos a probar, ¿verdad? El cubo ya no tiene agua, ¿no? ¿Qué he cogido? ¿Qué ha hecho? ¿No tiene un cacho de piedra? ¡Hola! ¡Sangre! ¡Hola! Ah, conejo. Vale. Hace un poco de chiripa, porque claro, lo de conejo sí que había pensado en dejarlo ahí, pero... O pincharme con sangre. Claro, como hay sangre ahí... ¡Esta era una bruja! Aquí habrá que tener cuidado. Mira, hay una llave que necesitamos para abrir ahí, para que le dé la luz. ¿Qué pasa si me pierdo? Tendremos que pasar al otro lado. Nada, tira, 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 tira que te pillan. He cogido, mancho. No sé qué he cogido. Ah, para, ampedernal. Tira, tira. Tira, tira. a pesar igual no este es igual que es son de diferente color este es igual que este no sé yo si hay que hacer parejas diferentes colores estos tres son iguales ahora hay que juntar los que son iguales no son parejas el problema es que no sé cómo se sale de aquí a lo mejor hay que hacer algo antes pero no si le doy salir que saldrá del juego es que me da cosa ah vale tirando para abajo sale ok vamos a coger la olla mira ok esto es una pista la seta azul esta aves la olla vamos a echar a las éticas ahora la verde hemos hecho no sé si es esta es azulada no es esta no es esta no es esta no es esta y ahora la rosita de las otras no es esta toma muerte y ahora supongo que se lo echaremos a la de arriba ya que hacemos aquí ya no hay nada que hacer pesa que cogería la olla y la subiría a lo mejor pesa mucho para el chaval habrá que coger un cazo o algo ahí no puedo guardar quiero guardar hay un gato aquí debajo molesta por eso hay que ir rápido allí al armario hay que ir rápido allí al armario hay que ir rápido allí al armario ahí es esto es un potín eh vale para meterla ahí Yo pensaba que era una ventana No hay que esperar a que pase, si no Pensaba que era una ventana Que entraría la luz del sol Y que la quemaría como si fuera un vampiro Como si Por si acaso, no Hemos hecho la pócima de la muerte Llénalo, llénalo Ahí, ahí, no te quemes, chaval Ya se lo metemos ahí y lo probará y se morirá Ahorita bruja Verdad Ahora que la había conseguido Mira, tiene una llave en el cuello Mira como prueba, eh, de la sopita Sopita con huesos humanos, ¿verdad, bruja? Está guapo, está guapo el juego Está guapo, no sé si sea muy largo Aunque tiene pinta de ser corto Igual es tipo Samoros Que el primero era súper corto A ver, es Feli y la bruja, se lo pasa bien ¿Me ha visto? ¿Pero cómo me ha visto? Es una guarra, eh ¿Cómo habrá visto? Maldita Otra vez me ha visto, eh Asquerosa Sal de aquí, niño Hostia, qué bruja Esquerosa Puede la impaciencia un poco Bueno, hay que esperar a que esté bien salida Que se meta en la habitación del todo A ver si hay que cerrar el armario bien O sea, cerrarlo No dejarlo abierto A ver, a lo mejor era por eso, eh Uy, uy, uy Vamos a esperarnos bien Hola No está ahí No está ahí, bruja Prueba, prueba la sopita Pruebala Pruebala, sopita Pruebala 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 No sé si nos escape nada, aquí hay algo. ¿Ah, no? Durato. Una flauta. Huevo de oro, una patata, ¿qué es eso? ¡Ah, con la patata he abierto esto! ¿Dónde se va? Bueno, tírate. Tiene un montón de atrapas sueños. ¡Hola! No, no, eso hay que moverlo, hay que moverlo. Tiene un cordelillo y una palanca aquí. ¿Qué pasa? Tiene un sonido con cada uno de ellos. ¡Ah, ah, ah! ¡Diala! ¡Vename, ven! ¡Mi chorillota! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que me ha tirado! Tiene una bellota o algo así, no sé. ¿Ah? ¿Ah, es este? O sea, era este. ¡Ah! ¡Ale, ole! Ahora sí que le ha costado. ¡Venga, va! Gracias, tío. No está aquí. ¡Ah! 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 ¡Ay, no te veas! ¡Ale! 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 Igual hay que poner otro a trapar sueños de estos No sé, no sé qué hay que hacer con el largo de esto Tirando una espada, al menos ¿No le das nada más? Vamos a notar, vamos a ver A la bruja le gusta, ¿qué es esto? ¿Esto estaba antes? Sí, creo que sí, vamos a tocarle la flauta Vale, a ver, hay que tocarle la flauta a todos los bichos estos A lo menos lo puedo coger Aquí no hay por eso Ah, sí, un crece Ahora hay que tocar otra vez Eso es, se tiene que ponerle colorado ¿Y si le damos otra vez? Ah, se muere O sea, hay que ponerlo rojo No se pone cariñoso ¿Este no? Creo que es que está más contento A ver Ah, sí, sí, está contentillo, eh Anda, me deja la flauta aquí ¿Se lo ha hecho? ¿Se lo ha comido o no? No sé si lo ha hecho Pues igual, yo lo que quiero es pasar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Abuelo Abuelo Estoy pillando cosas, va ¿Qué he cogido? Una piedrecita Todavía es ¿Para esconderme? Parece, sí Vamos para arriba Ojalá habrá que volgar ahí Otra piedrecita esa Aquí hay otra Hostia, el perro Perro pesado, perro pesado Joder, está el monstruo Seguimos para abajo, ¿ves? ¿Qué hay que hacer con las piedras estas, no? Para afuera ¿Hay tres torres? ¿Cuántas torres hay aquí? Que hay que pescar, supongo Toma Vamos a coger otro Aquí de momento nada Que toca la palanca Vale Si tocará una, luego otra ¿Qué es lo mejor? Vamos a estar un vasero ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Puedo poner baño? La pregunta es ¿Verdad? Ya, ya, ya. ¿Cómo se está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿ Den una widocidad? ¿Sí, qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Yo voy a graduar? ¿Qué es lo que estoy pasando? ¿No? ¿Por qué es lo que está pasando? ¿No? ¿No, no? Ah, para bajar el otro Ah, pero hay que meter una llave Hay que meter aquí, hay una campana Abajo Ya volveremos Supongo que después estará esto abajo ¿Qué ha pasado? Pues que viene la malvada Captura a otro bicho Mala eres, niña Nada, pues he ido Lo bonitas que son las mariposas, tío Vamos a ver Vamos aquí otra vez Esto será para esconderme, no sé si se podrá subir con él No, no veo Vamos a ver qué hacemos aquí Aquí no podemos hacer nada Ah, una campana, ¿no? No sé, ¿a para colgar una campanita? Ahí está No sé, ¿a para escondernos? ¿No viene? No tenemos que colgarla arriba Pero no llegará, eh No, sí No me va a dejar No, no, no hay No hay ¡Abrea! No sé si es que hay que ir rápida por ella, cogerla y bajarla para... No sé si es que el ¡No, no, no! ¿Puedo dejar nada? ¡Ah, caray! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es caos, supongo! ¡No, no! ¡No! ¡Eh, jejeje! ¡Eh, jejeje! Voy a ponerse un poco arriba a lo que no hay alcalde ¡Jejeje! ¡Que guay! Ahora supongo que ahora ya podremos coger la piedrecita esa ¡Eh, que he cogido! ¡Una máscara! ¿Esto qué es? ¿Qué tengo que hacer? ¿A la X? ¿A la X no? ¿Qué tengo que hacer aquí? Nos falta una piedra Nos falta una piedra Pues no la he visto No la he visto Aquí he cogido la máscara ¡Oh! Vale Me ha asustado el cuervo No me había fijado que la tenía el cuervo No, yo creo que esta es la primera O se lo puedo dar otra vez O se lo puedo dar otra vez O se lo puedo dar otra vez No se que hay que hacer Vale Pero yo creo que es una combinación Habrá que hacer una combinación Habrá que hacer una combinación De seguir todo el rato De seguir todo el rato Habrá que subir todos para arriba No se lo pilla No se lo pilla No se lo pilla No se lo pilla Este solo sube uno Este sube dos Este sube dos Este sube tres Este cuatro Este no sube dos Este no sube tres Este no sube tres Este no sube tres Este no sube tres Ah, son iguales Estos dos suben igual No pillo el pul de este, no se No sé qué hay que hacer, porque a veces se caen, a veces no. No sé, porque a veces se caen y a veces no. Antes se caían todo el rato, no seguía ningún orden, supongo que tendrán que caer todas ahí, pero no sé, va de una en una. No sé, no sé, no sé cómo funciona, no sé cómo lo he hecho. Os lo digo que ha sido chiripa completa, no sé, no sé qué es lo que he hecho. Lo he conseguido, no sé qué orden seguía, ni nada. A veces, mira, se pasó las cosas así de chiripa. Si alguno de vosotras sabe cuáles son las reglas, decídmelo en los comentarios, porque es que no sé, no sé. He quedado con una enigma, me he quedado enigmático, completamente. Vale, listo. Ah, sí, 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 sí. Vale. Lo voy a ver. ¡Aprecioso! ¿Qué? Me lo pillo, tío. Ha roto la caña pescada, vale con la X. No hay nada que hacer, esto es… ¡Gatón! ¡Ostras! Sí, ahora no hay nada que hacer. Los fantasmas están al tanto Parece que se queda observando Pero es que aquí no hay nada más A ver si va a ser como la Indiana Jones Que hay un puente Un puente invisible Ole, ole, los fantasmas me han ayudado Gracias, hombre, gracias La brujita A preparar algo A ver, aquí no hay nada Solta el cino Oh Esto ahora no sé yo si no he servido de algo ¿De dónde has sacado eso, John? Se lo ha comido Ah, he cogido el bote de ahí atrás Pobre animalico Yo te ayudaré, hombre Te ayudaré, amigo Se pone tierno Pobre bestia Aquí no podemos hacer nada ¿A qué vamos a hacer? Vale Algo servirá Aquí no podemos ir Está la bruja, está aquí ¿Qué pasa si pasó? Pues eso, pasa A ver, mira, tenemos la mariposa Aquí no hay colores No sé Mariposa Jaula Aquí no sale ningún color Másetas O es cuestión de ir probando Zanahoria Zanahoria Es de color naranja Pues era el color naranja Naranja, esta Luego, el otro puzzle, tío Si alguien lo ha entendido Que me explique, ¿eh? Porque es que no Yo no he entendido nada Ese puzzle Puzzle de las fichas No, no, yo no lo he pillado Lo hemos creído, toma Sale del mismo color Jaula Mariposa Mariposas salen de las jaulas Mariposa Muestro posee al niño O algo así Setas Cerebro La zanahoria Ah, mira, hay unos puntitos negros ahí Tres Los tres de en medio No sé si serán cinco Vamos a probarlo Encima la garra, ¿los veis? Lo que no sé es si he vaciado eso Oh, menos mal, no lo he vaciado Menos mal que me he dado cuenta Ah, hay que hacerlo otra vez Vale, pasa Toma 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 No sé A ver, a ver Tampoco Cuervo ¿Qué dice el cuervo? Ah, bueno, abajo hay otros tres Primero los dos últimos Ah, sí Ahora seguro, eh Ha cambiado de color Toma Toma Animaligo, toma Convertido en Hulk Conmigo, venito, ven ¿Ahora qué? Se ha movido, eh, la bruja de abajo Algo ha pasado Vamos a vaciar esto No vaya a ser que diga la otra Uy, aquí ha venido alguien A ver si va a venir para acá Zanahoria Zanahoria Vale, ahora hay que hacer el otro El otro conjuro hay que hacer Los tres del medio Y la zanahoria Churrito 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 zanahoril Toma, toma Toma, bonito Toma Toma, come, come Bueno, encima nos juntamos y todo ¡Ostras! ¡Yo soy el monstruoaco! ¡Oh, qué caña! ¡Come, come la raza! Bueno, eso no creo que lo haga ¡Vaya! 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 Toma Aquí Niña de los huevos Tío, me la he cargado ¡Ostras, tío! ¿Me he cargado a la niña? ¿Entonces el monstruo se ha muerto? No hay manera de salvarlo Me lo he cargado He cogido la zanahoria otra vez ¿Esto qué es que hay en el suelo? ¿Coge algo? Esto no sé qué es ¿Qué hacer aquí? Ah, vale Seguirá un orden, supongo Algo ha pasado ¿Qué? Ir haciendo combinaciones Ostras, qué mierda Perdón Vale ¿Ahora qué? Dos Tres, vale Uno Quizás sea uno ahora Ah, por Dios No sé si darle a otro más A ver ahora ¡Olé! Conseguido Conseguido Tira, tira Tira, tira Tira, tira A ver si está el chavalín abajo Necesitamos una llave Necesitamos una llave Hola ¡Madre mía! Los zombies Bueno, ahí Pero están ahorcados Están muertos, tío A lo mejor no Pero Pero tienen Deben tener un dolor de cuello Mira, esa era para mí ¿Quién es el amigo este? Toma Saca un gusano Amiguito ¿Los demás niños qué? Sacada a los demás niños, hombre Está chulo Ya está, ya se ha acabado Está chulo Es cortico Está chulo Me ha gustado Me ha gustado mucho Ahora iremos a por el segundo ¿Qué? Espero que os haya gustado Chicos y chicas Vamos a ir a por el segundo Y luego a por el tercero Venga, dadle a like ¿Eh? Que ahora vamos para allá ¿Eh? Vamos para allá Y suscribíos Venga Seis felices Hasta otra Adiós 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 Gracias por ver el video